El centro de Villa, el cabezazo hacia adentro, Fingal que quiere, Payero, gol, 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 de Boca, gol de Martí, gol de Payero, gol del once, en el arranque del partido, no pregunté ni por la llave del gol, le dije que venían temprano, negro el once, cantaron en la bombonera, Payero dice que Boca tiene uno racincero llegó el centro y ya se lo notaba Boca con cierta intención de lanzarlo rápidamente, la pone Weigand por la derecha, no llega Figal jugada generada toda por los defensores rechaza Piovi, queda corta y cuando le pega Martín Payero ingresando desde atrás, que corto que quedó el rechazo de Piovi que Piovi la tiene que tirar al córner, exactamente la tiene que alejar lo más posible de allí, da en Mura da en Mura e ingresa abre la cuenta Boca con un gol muy importante para abrir un clásico